Buenos días. Quisiera agradecer la invitación a la Joan Huac y a la Coalición de Organizaciones No Conaventales que han hecho posible mi presencia hoy aquí. Mi nombre es Fidel Suárez Cruz. Soy cubano. Fui condenado a 20 años de prisión. Me mantuvieron 7 años y 7 meses en confinamiento solitario. Me aplicaron el sistema celular, que consiste en vivir en una celda solitaria sin contacto con ninguna persona. Durante dos años y ocho meses me mantuvieron una celda tapeada. Las cerdas tapeadas tienen una doble plancha de acero en un lugar de las rejas y las otras paredes son de cemento y sin ventana, de manera que no es ventilación. De acuerdo al reglamento de orden interior de cárceles y prisiones en Cuba, el preso tiene derecho a una hora de sol diaria. Durante el tiempo que me confinaron en cerdas tapeadas también me negaron a tomar el sol y la iluminación artificial. La celda era oscura todo el tiempo y se impedía a mi familia que me llevara un bombillo o lámpara para iluminar aquella celda. A este trato se pueden sumar las terribles golpizas que recibí por negarme a usar el uniforme de preso común, al ser yo un prisionero de conciencia. También me golpearon brutalmente por negarme a rasurarme y a ponerme de pie para saludar a los militares que hacían el recuento dos veces al día en la prisión. En el periodo de tiempo de un mes y nueve días fui golpeado por estas razones 19 veces estando en la prisión de Ahuique en la provincia de Matanza entre enero y febrero del 2005. Esta prisión se encuentra a unos 525 kilómetros de mi casa, en el poblado del Cayuco, provincia de Pinar del Río. Las golpizas consistían en que un grupo de militantes entraban a la celda y entre cuatro de ellos me levantaban y me lanzaban contra el piso. Otras veces utilizaban las tonfas, unos bastones de goma por fuera con una varilla de acero por dentro. Con ellas me golpeaban las rodillas o las extremidades inferiores para obligarme a que me pusiera de pie y que me pusiera la ropa de preso común. Me daban con los puños en el abdomen, las costillas, me pateaban, me golpeaban la cabeza dejándome casi sordo del oído derecho y casi sordo del izquierdo. Esas golpizas continuadas me deslocaron las rodillas derechas. Me afectaron la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra cepical. Esa golpiza me la propinaron a una celda especial cuya arquitectura se asemeja a un número 5. Es una celda de sistema celular que para entrar a ella se pasan tres pasillos muy estrechos y dos rejas. Nadie puede escuchar nada, saber nada de lo que ocurre allí. Me mantuvieron un mes y nueve días de castigo. El oficial que diría esta golpiza de forma personal es el capitán que se hace llamar Emilio Cruz. Las mismas eran ordenadas por el oficial de la policía política que atendía a la prisión que se hacía llamar Peñate y este por la excepción 21 del Consejo de Estado. El 27 de julio de ese mismo año 2005, en la misma prisión por seguir negándome a rasurarme, fui golpeado nuevamente por dos oficiados de la prisión que se hacen llamar Yoval Gaincia y Yuley alias El Jabao. Me golpearon con los puños por el cuerpo y por la cabeza causándome hematomas múltiples. No me golpeaban directamente en la cara para no dejar huellas visibles. Estando confinado en la prisión Kilo 8 en Pinar del Río, recibí otra golpiza. En una de ellas por protestar para exigir que le dieran atención médica a un recluso, fui arrastrado desde el tercer piso de la prisión por las escaleras hasta el primer piso de forma violenta. Luego trasladado al área número 2 de la cerda de castigo de la aledaña prisión 5 y medio. En esa cerda de castigo estuve por espacio de 21 días. El resultado de ese trato fue que me dislocaron la pierna derecha quedándome una pierna más larga que la otra. En otra golpiza por protestar de forma pacífica ya que las autoridades se negaron a darme la hora de sol, me pusieron las esposas de forma tal que ahorraron mis muñecas cortándome la piel y la circulación de las manos. En esa ocasión me volvieron a arrastrar desde el tercer piso hasta el primero como una práctica habitual de castigo. Las características de las cerdas de castigo de 21 días en el área número 2 de kilos 5 y medio son. Se duerme en el piso de un banco de cemento que sale de la pared sin iluminación. Las ratas, cucarachas, hormigas son la única compañía que tiene el prisionero y en los meses de verano el calor es aficiante a tal punto que la cerdas más bien se asemeja a un horno. No se puede dormir por la incomodidad y la deshidratación que producen estas condiciones. Los alimentos, si es que se podían llamar alimentos, me los llevaba a un guardia la mencionada cerda. Consistía en una pequeña ración de arroz de papa o boniato mal elaborado y en numerosas ocasiones acompañado de gusanos y gorgojos, lo que significaba que esos alimentos estaban en proceso de putrefacción. El 90% de la alimentación eran esas cantidades pequeñas de carbohidratos y rara vez un huevo o alguna víscera. Las condiciones higiénico-sanitarias de todas las prisiones por donde estuve puede decirse que no existen. Primero, el prisionero no tiene dónde sentarse, solamente el piso. Para hacer las necesidades fisiológicas se utiliza un hueco en el piso dentro de la cerda. La tubería del agua para tomar y bañarse se encuentra alrededor de unos 10 a 15 centímetros del hueco, donde se quedan los restos de las heces fecales. Las llamadas camas están construidas de cabillas de hierro de construcción corrugadas, llenas de óxido y soldadas al piso de la cerda. En la prisión de Anguica, en vez de ser de cabillas, es una cama de cemento. Todos los efectos de aseo personal los tienen que traer los familiares al preso, cuando pueden tener acceso a estos productos de los cuales el cubano de a pie carece. Las visitas familiares para un prisionero de conciencia como yo, que además se negó a cualquier plan de llamar o de reeducación, que no es más que un plan de adoctrinamiento político para que el prisionero se arrepienta de la causa de defensa de derechos humanos. Tenían una frecuencia cada tres meses en condiciones normales. Quiere decir, cuando no estaba en cerda de castigo con algún problema con las autoridades del penal, yo podía ver solamente a dos personas mayores de edad en cada visita y solamente podían ser de núcleo familiar más cercanos y menores. Los miembros de mi familia tenían que recorrer alrededor de unos 525 kilómetros para poderme visitar. Tomando en cuenta las condiciones difíciles para trasladarse en Cuba, esto era un problema para mi familia, aunque ellos siempre fueron a visitarme a pesar de muchas privaciones y dificultades. En estos momentos la situación actual en Cuba es bastante preocupante. Por una parte hay muchas personas del pueblo que se están identificando con la resistencia interna y su lucha por los derechos humanos del pueblo cubano. Y por otro lado, la oposición está protestando en las calles exigiendo libertad. ¿Qué hace la tiranía? Como método de terror está reprimiendo con golpizas, detenciones, gases lacrimones. Utiliza también una estrategia de detener al defensor de derechos humanos y luego de varias horas lo escarcela. En Cuba se violan todos los derechos contemplados en la creación universal de derechos humanos, siendo Cuba un signatario de la misma. En cuanto al artículo 13 de esta declaración, en Cuba no se puede entrar y salir del país libremente, además del derecho a moverse libremente dentro del propio territorio nacional. Los cubanos a los que se les permite salir del país necesitan la Carta Blanca, un documento emitido por el Ministerio del Interior, sin el cual no se puede salir del país. También para entrar al país, cualquier ciudadano cubano nacido en el país tiene que solicitar un permiso de entrada o visa a las autoridades cubanas, que es concedido nuevamente por el Ministerio del Interior y depende de su actual político en el extranjero con referencia a la dictadura. En Cuba los padres no tienen derecho a elegir la educación de sus hijos. La educación es controlada y dirigida por el régimen y los niños son adoctrinados en la ideología comunista para formar hombres y mujeres que respondan a sus intereses. Esto vio en el apartado 3 del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad de expresión no existe en Cuba. Los medios de comunicación masiva están en manos de la terranía, o sea que un activista de derechos humanos no puede tener acceso a ninguno de estos medios. Si una persona expresa públicamente una opinión política económica contraria al régimen puede ser procesada por propaganda enemiga, figura delictiva de acuerdo al Código Penal vigente en Cuba. También existen otras figuras consideradas delictivas en Cuba, como es la peligrosidad social predelictiva, que han utilizado para escarcelar a personas que son opositoras a la dictadura o a personas que están desempleadas y son consideradas peligrosas por el régimen. Hay un creciente número de jóvenes negros presos bajo peligrosidad. El 90% de la población penal cubana son negros y jóvenes. Esta es la manera que la tiranía tiene de controlar cualquier exposición social, utilizando métodos cohesitivos. Considero que en este momento las revoluciones en el Medio Oriente han impactado dentro de Cuba, a pesar de la censura. Por eso la dictadura de la isla ha aumentado la represión. El resultado de estas revoluciones seguirá impactando y alentando a la población cubana en su lucha por la libertad. Hablo de la censura porque, por ejemplo, en Cuba no existe libertad de acceso a Internet. Solo tienen acceso oficial la élite del régimen, instituciones gubernamentales y centros turísticos. En las provincias de Cuba es prácticamente imposible tener acceso a Internet. Eso es la mente en La Habana, que se logra con esfuerzos y restricciones. Cuando yo entré en prisión en el año 2003, era impensable la existencia de blogueros en Cuba y mucho menos el acceso a Internet. El único medio alternativo que en estos momentos está funcionando es el Twitter, que se usa a través del SMS. Pero es muy costoso para los cubanos porque se tiene que usar el teléfono celular. También los celulares y las líneas telefónicas son intervenidos por el régimen, pues este controla toda la red de comunicación en la isla. Incluso la dictadura utiliza teléfonos celulares de opositores para enviar amenazas de muerte a otros opositores. Esto para generar división y paranoica entre los que se ponen al sistema. La comunidad internacional no está haciendo lo suficiente con respecto al tema de Cuba. Hay muchos gobiernos que guardan silencio acerca de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Algunos medios de comunicación internacionales también han sido cómplices de ese silencio. Considero que la tiranía debe ser acusada en todos los foros internacionales como violador de los derechos humanos de los cubanos, ya que eso es la esencia de la tiranía. Un sistema de partido único como el que existe en Cuba tiene que asesinar, reprimir, torturar, desterrar, encarcelar al pueblo para mantenerse y consolidarse en el poder por 52 años. Quisiera que Cuba no esté olvidada. Quisiera la libertad y la democracia para Cuba. Sueño en un país donde todos los cubanos puedan disfrutar de la libertad por la que tantos han muerto. Quisiera que los cubanos puedan salir y entrar de su país sin tener que pedir permiso. Quisiera que tenga un modelo político que les permita desarrollar sus capacidades intelectuales y de esa forma ayudar en el progreso del país. Para finalizar, pido a la comunidad internacional, apoyo para la resistencia interna y el pueblo de Cuba para poder lograr la libertad. Muchas gracias.